A Beas Corpus nos vamos a constituir como asociación y cuando cumplamos los requisitos legales para constituirnos como asociación de consumidores y usuarios, pues nos transformaremos en una organización que pueda hacer, pueda hacer y pueda pleitear en nombre de toda la sociedad civil, que esa es la diferencia entre una asociación normal y una asociación de consumidores y usuarios. Y es cierto que han endurecido los requisitos. Cristina me acaba de preguntar, ¿en serio? ¿Por qué a estas fechas? Porque estaban cambiando el reglamento. Pero es que el reglamento, si accedemos a la página del Ministerio de Consumo, no hay ninguna información para constituirnos como asociación de consumidores y usuarios. Lo han quitado todo. Qué raro, ¿no? ¿Os sorprende eso? No, ¿verdad? Bueno, lo han cambiado todo. El último acto que hizo el ministro Garzón fue cambiar el reglamento, que después de buscar, buscar y buscar, he podido encontrar lo que es la información del reglamento que se ha publicado. Entonces, han endurecido las condiciones. Precisamos más ocio, precisamos una serie de condiciones económicas, precisamos tener sede abierta independiente, sede abierta independiente en una o dos comunidades autónomas, pero no tenemos ningún problema porque esos requisitos los vamos a cumplir. Le hemos dado como objetivo 12.000 socios en primer año y yo calculo que en tres o cuatro meses vamos a cumplir los requisitos que ellos mismos han endurecido para tratar de que no cumplamos este objetivo. y tenemos que decirle al gobierno que no importa los requisitos que pongan porque vamos a superarlos por goleada.